Hola, hola. Hoy entrenamiento, ¿dónde? En casa. ¿Con qué? Con la pesa rusa. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 10 minutos. ¿Cómo? Intenso. Con muy poco descanso van a ser cuatro ejercicios. ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cinco series con un descanso de como mucho, diez segundos entre ejercicios y treinta segundos entre asaltos, entre series, series de cuatro ejercicios. ¿Ok? ¿Trabajamos para qué? Para resistencia, para fuerza, para salud, para un corazón fuerte. Venga, vamos. Ok, empezamos. Ejercicio número uno. Kettlebell swing, balanceo con la pesa rusa. Diez repeticiones. Descanso diez segundos, o menos. Segundo ejercicio. Vemos alto. Descanso diez segundos, o menos. Segundo ejercicio. Vemos alto. Tercer ejercicio, curl the biceps. Y el cuarto ejercicio, sentadillas. Aquí es donde descanso 30 segundos. No voy a usar un peso muy grande para poder descansar lo menos posible. Con el tiempo, sí, o no, empiezo. El segundo asalto. 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 Voy a descansar 30 segundos. Vale, me quedo al 4 Ok 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 3 asaltos Descansando poco tiempo me aseguro que tengo intensidad en el entrenamiento, es la clave, es la clave para muchas cosas, para conseguir más fuerza, para tener un corazón. Muy fuerte, Samo, de esto vamos a hablar en el otro video, 4, 3, 2, el cuarto asalto. El swing desde aquí, vale, no con los hombros, desde la cadera, cadera, piernas, pero cadera. Muy importante Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Falta un asalto. Muy bueno para quemar calorías. Muy bueno para acondicionamiento físico. Da igual la disciplina, el deporte que practiques. Ayuda mucho. Y muy bueno para el cerebro, para la mente. Para educar tu cerebro que puedes más. Para enseñarle que sí, puedes. ¡Suscríbete! 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 En... de todas formas nos vamos a ver muy pronto con otras rutinas ok, muy pronto adiós